El territorio del imperio ruso, Unión Soviética a partir de 1922, comprendía la mayor extensión de la tierra. Abarca desde la parte oriental de Europa hasta el océano pacífico a través de toda Asia. Este vasto país de más de 13 millones y medio de kilómetros cuadrados siempre ha tenido como características unas enormes distancias y un clima extremado que hacía la comunicación y el transporte no sólo difícil, sino a veces imposible. Durante el siglo XIX los ferrocarriles revolucionaron el mundo, pero ningún país se vio más profundamente afectado por su desarrollo que el imperio ruso. Muchos de los mayores ríos de la vasta extensión euroasiática de Rusia discurren hacia el norte y desembocan en el océano glacial Ártico. Pero para facilitar tanto la exploración como las migraciones humanas resultaba imprescindible la construcción de rutas que unieran el este y el oeste. Los ferrocarriles muy pronto se convirtieron en el más importante medio de comunicación entre la ciudad y el campo, entre los productos agrícolas y los mercados, entre las materias primas y la industria. El primer camino de hierro de Rusia constituyó el punto de partida tanto de la revolución industrial como de los dramáticos cambios que se produjeron a continuación en el país. Historia del ferrocarril ruso En 1834, nueve años después de que se instalase en Inglaterra el primer tendido ferroviario público, Yefim Cherepanov y su hijo Miron construyeron su propia locomotora de vapor y una vía en la ciudad rusa de Nizhny Takil. Tres años más tarde, el incansable ingeniero austríaco Franz Anton Herzner insistió hasta que consiguió obtener permiso del emperador Nicolás I para probar un nuevo medio de comunicación en Rusia. El día 30 de octubre de 1837, 300 aristócratas distribuidos en ocho vagones salieron para efectuar una excursión en la flamante línea que unía San Petersburgo con el palacio del emperador en Sarcoyeselo, en las afueras de la ciudad. Con el propio Gerner a los mandos, el tren recorrió los 25 kilómetros en menos de 30 minutos. Tal velocidad, casi 50 kilómetros por hora, parecía increíble. Rusia se convirtió en el primer país que tuvo un proyecto apoyado oficialmente para el desarrollo del ferrocarril. En realidad, el tren de Herzner no era más que un juguete para ricos. No obstante, fue el punto de partida de una eficaz red ferroviaria. Aquellas primitivas locomotoras que hacían el mismo trabajo de los navíos fueron llamadas popularmente barcos de tierra adentro. Se importaban de los países del occidente de Europa, donde eran encargadas una por una y recibían su propio nombre. En los primeros tiempos, en lugar de billetes de papel o cartón, los viajeros recibían unas contraseñas de acero. Esos tickets metálicos se recogían al finalizar el viaje para ser reutilizados. Las primeras estaciones eran auténticos monumentos arquitectónicos. La terminal de la residencia imperial de Paulos era, además, una sala de conciertos en la que actuaron músicos tan famosos como Johan Strauss y Fedor Shalyapin. La primera gran aventura ferroviaria de Rusia que recibió el nombre de Línea Nicolás fue proyectada por Pavel Melnikov y se construyó principalmente con fines estratégicos, uniendo las ciudades de Moscú y San Petersburgo. En 1842 empezó el tendido simultáneo de dos vías de cinco pies de ancho desde cada una de las dos ciudades mencionadas. Nueve años después, los tendidos se encontraron en la estación de Bologoye a la mitad de los 645 kilómetros del trayecto. Este ferrocarril constituyó una auténtica proeza de la ingeniería. Fue entonces el mayor trazado ferroviario de doble vía del mundo, a pesar de tropezar con condiciones tanto geológicas como climatológicas, extremadamente adversas. La línea necesitó 252 construcciones de distintos tipos, incluidos 184 puentes. Los edificios de las estaciones se construyeron a base de piedra. Como hecho curioso, cabe destacar que las estaciones de Moscú y San Petersburgo eran idénticas. El material rodante era ya de producción rusa. En 1846 se construyeron en las fábricas Alexander de San Petersburgo las primeras locomotoras de vapor rusas, una para el transporte de viajeros, otra para el de mercancías. Al principio, el viaje de San Petersburgo a Moscú duraba 21 horas y 45 minutos, pero al cabo de pocos años se redujo a 12 horas, algo que pareció extraordinario a los viajeros de la época. El diseño ferroviario se convirtió en una profesión popular entre los ingenieros. El Instituto de Ingenieros de Comunicaciones, creado en 1809 como academia militar y supervisado por el emperador, se convirtió en un prestigioso centro educativo. Famoso por su elevado nivel académico, el instituto atrajo la atención de graduados universitarios y de destacados profesores, incluido entre ellos el gran químico Dmitry Mendeleev. Los titulados por este instituto contribuyeron en gran medida a lo largo del siglo XIX al desarrollo de los ferrocarriles en Rusia. Las líneas ferroviarias empezaron a crecer. Se tendieron vías a partir de las principales ciudades de Rusia, San Petersburgo, Moscú y Riga. Muy pronto, los trenes Moscú-Kursk, los ferrocarriles Nislin-Ovgorod, el Ferrocarril del Norte, el Riga Dinaburg y los ferrocarriles del Báltico unieron puntos de la Rusia europea. La abolición de la servidumbre en 1861 favoreció el auge de la construcción ferroviaria al poderse emplear nueva y abundante mano de obra barata. Entre las décadas de 1850 a 1880 se construyeron 31.000 kilómetros de tendido ferroviario. La línea más larga, el ferrocarril transcaspiano, discurría a lo largo de 1.400 kilómetros. Su construcción empezó en 1880 con el fin de transportar suministros militares al Asia Central. Fue el primer tendido ferroviario sobre un desierto. Esta vía rusa en Asia proveería al país de la mitad del consumo nacional de algodón. En 1890 el tren se había convertido en el medio de transporte más popular y cómodo de Rusia. Durante 1893 los trenes rusos transportaron 54 millones de pasajeros. En 1913 esta cantidad se había multiplicado por 5, 270 millones de pasajeros. El tren fue pronto más importante que las diligencias y tanto las estaciones como sus alrededores se convirtieron en centros de actividad para pueblos y ciudades. Estas locomotoras de vapor de cuatro ejes de la serie CH fueron el tipo más usado en el último cuarto del siglo XIX. El ensanchamiento al extremo de la chimenea servía para evitar la salida de chispas al exterior. Los raíles permanecían en servicio indefinidamente. Una vez usados en las líneas de tráfico pesado e intenso eran reemplazados y vueltos a utilizar en líneas de menor trasiego. Al final de los años 20 la primitiva vía que conectaba Novgorod y Estaraya rusa fue llevada a las islas Solovky, el emplazamiento de uno de los primeros campos de trabajo de Stalin. Al final del siglo XIX empezó el estudio del que sería el tren ruso más famoso de todos los tiempos, el transiberiano, que se extendería a lo largo de todo el continente asiático, desde Vladivostok en el extremo oriental hasta Cheryavinsk en los Urales. Antes de que se construyese el ferrocarril transiberiano, la mayoría de los rusos creían que sería imposible cruzar en tren las inmensas extensiones de Siberia. El comité de construcción del ferrocarril transiberiano fue presidido por el futuro emperador Nicolás II. Los prestigiosos hombres de Estado, Serguéi Vite y Piotr Stolipin, patrocinaron el proyecto. Los primeros trabajos comenzaron junto a Vladivostok en 1891, cuando acabaron diez años más tarde, Moscú y Vladivostok quedaron unidas por un tendido de 8.919 kilómetros. Hasta los años 20, el ferrocarril transiberiano fue el más largo del mundo. Los viajeros que realizaban el trayecto completo cruzaban ocho usos horarios en un viaje que duraba nada menos que doce días. Un viaje de tal envergadura exigía innovaciones que lo hiciesen más llevadero para los viajeros. Muchos vagones rusos de pasajeros se convirtieron así en modelos para el resto del mundo. En los vagones de primera se instalaron salones decorados al estilo de las más lujosas mansiones del país. Tanto los bares como el vagón restaurante eran atendidos por bien abastecidos cocineros dirigidos por chefs de renombre. Los vagones estaban equipados además con cuartos de baño, saunas, lavanderías y equipos de gimnasia. Los trenes del nuevo trazado transportaron ingentes masas de campesinos para repoblar Siberia. Al cabo de 20 años habían llegado casi 5 millones de colonos procedentes de la Rusia europea. Se les concedieron parcelas de tierra de labor en Siberia, ventajas fiscales y pagaban solamente una cuarta parte del precio del billete. Los productos agrícolas y las piles producidas en Siberia aportaron a Rusia más oro que las propias explotaciones auríferas. Durante su construcción las condiciones fueron muy duras. Los trabajadores eran reclutados en las provincias más pobres. A miles de kilómetros de sus casas vivían en tiendas o en refugios improvisados sobre el terreno. La maquinaria pesada era escasa. El duro trabajo físico en aquel brutal clima siberiano, una dieta pobre y la falta de atención médica dieron como resultado una mortalidad muy elevada. Había 80.000 peones y 6.000 empleados. Cada año se tendían casi 650 kilómetros de vía que resultaban al doble del coste por kilómetro que en la Rusia europea. El trabajo se veía continuamente interrumpido por la irregularidad de las entregas de suministros de construcción que eran transportados en interminables recorridos en vehículos de tracción animal. La geografía de Siberia creaba enormes dificultades. Los ríos que cruzaban la ruta planteaban continuos desafíos a los ingenieros. Obligados por la necesidad, encontraron soluciones revolucionarias, tanto en el diseño como en la construcción de puentes. Esos mismos puentes que, tras un siglo, permanecen en uso. Una maqueta del puente sobre el río Genisei obtuvo una medalla de oro en la exposición de París de 1900. El lago Baikal, la mayor masa de agua dulce del mundo, se convirtió en un enorme obstáculo. Por entonces, sólo dos rompehielos ingleses lo cruzaban con mercancías y pasajeros. Por fin, el tendido férreo alrededor del Baikal se abrió en 1904. Tender esta corta sección excavando a veces en la roca viva constituyó un trabajo de titanes. Los constructores de aquel ferrocarril tuvieron que atravesar la salvaje taiga, marismas y montañas, soportando crudos inviernos y breves pero intensos veranos, inundaciones estructuras y, además, el hielo que cubre permanentemente casi un tercio del suelo de Rusia. La construcción del transiberiano se suspendió varias veces a causa de la escasez de mano de obra. Para remediarlo, miles de condenados y de deportados fueron obligados a trabajar en el ferrocarril. También colaboró en esta tarea una gran cantidad de voluntariado local. Los trabajadores del ferrocarril se convirtieron en un factor importantísimo para poblar las solitarias tierras de Siberia. Los numerosos talleres y depósitos del tren, distribuidos a lo largo de las vías, constituyeron una gran fuente de empleo y de ingresos. Incluso en los más pequeños pueblos se construyeron orfanatos, hospitales y nuevas iglesias. El tren mejoró drásticamente las comunicaciones con la Rusia asiática. Durante la construcción del transiberiano, Rusia y China alcanzaron un acuerdo para permitir que la línea atravesara Manchuria. La envergadura de este proyecto y su rápida conclusión en tan solo cinco años, convirtieron el ferrocarril chino del este en un significativo logro de la ingeniería ferroviaria. En 1916, con la conclusión del transiberiano y con la apertura de la línea de la cuenca de Lamur, quedó comunicada de un modo efectivo la mayoría del territorio ruso. El ferrocarril transiberiano convirtió a Rusia en una gran potencia ferroviaria. Cuando empezó su construcción, era zar Alejandro III. Para conmemorarlo, se erigió una estatua del emperador. Irónicamente, Alejandro III se vio envuelto en uno de los peores desastres ferroviarios del siglo XIX. En 1888, el tren en el que viajaba el zar y su familia desde el Mar Negro a San Petersburgo, descarriló cuando circulaba a una velocidad de más de 40 kilómetros hora. El tren iba sobrecargado y el tramo comprendido entre Kharkov y Kursk necesitó ser reparado. Algunos vagones quedaron totalmente destruidos, 19 personas murieron y otras 14 resultaron gravemente heridas. La familia real salió ilesa. Una serie de factores, entre ellos el abuso del alcohol entre los empleados, contribuyeron al incremento de los accidentes ferroviarios. Otro factor de importancia fue el hecho de que los beneficios de la explotación ferroviaria fueran desviados, abandonando el mantenimiento y las reparaciones. A principios del siglo XX, los accidentes ferroviarios en Rusia se contaron por cientos y costaron más de 100.000 víctimas cada año. Una cifra asombrosa. Increíblemente, nada de esto ralentizó las obras ferroviarias, ni disminuyó el apoyo popular. El desarrollo de la industria y del comercio dependía de los ferrocarriles. Por tanto, la apertura de cada nueva línea congregaba a multitudes enardecidas por el entusiasmo. Los éxitos de Rusia en materia ferroviaria confirmaron la creencia popular en la capacidad del hombre para dominar la naturaleza. De hecho, la construcción del ferrocarril fue un testimonio del ingenio humano. Las especiales características del suelo ruso creaban dificultades casi insalvables que obligaban a buscar nuevas soluciones de ingeniería, particularmente en las zonas más remotas como Transcaucasia, Carelia y la Cuenca de la Mur. Los túneles fueron una necesidad en los tramos de montaña y muchos de ellos constituyeron, y aún hoy siguen constituyendo, maravillas de la ingeniería. El túnel de Suram, en el Cáucaso, de 4 kilómetros de longitud, construido en 1890, fue el más famoso. Los más de 10 metros y medio de vía, tendidos cada día sobre roca viva, constituyeron un récord mundial. La construcción costó 4 años y 5 millones de rublos de oro. El gran túnel de Hingham, de más de 3 kilómetros de longitud, se concluyó en 15 meses, un plazo increíble incluso para nuestra época. Los ingenieros rusos continuaron proyectando construcciones innovadoras. Vladimir Zhukov, que fue considerado el ingeniero más brillante, proyectó más de 400 puentes y otras construcciones, entre ellas, la estación de Kiev de Moscú. También participó en la construcción del cinturón ferroviario moscovita, llevado a cabo entre los años 1898 y 1908. Esta línea que rodeaba la ciudad tenía 50 kilómetros de largo y su coste fue de 40 millones de rublos. Cuando Moscú creció, la línea fue absorbida dentro de su red urbana de vías. El auge de la industria de construcción de locomotoras de vapor coincidió, obviamente, con el tendido de vías férreas. En torno a 1860, la producción tanto de locomotoras como de vagones constituía una floreciente empresa. Ello se debió, en gran medida, a Pavel Melnikov, ministro de medios de comunicación, que prohibió importar locomotoras extranjeras. Al principio de este siglo, casi 20 plantas rusas de industria pesada se dedicaban a fabricar locomotoras y material rodante. Las locomotoras de la legendaria serie O, diseñadas en 1893, constituyeron durante muchísimos años el auténtico caballo de batalla de la red ferroviaria rusa. Estas máquinas de 500 caballos eran ligeras y maniobrables. Estaban equipadas con el sistema conocido como de doble expansión, que permitía ahorrar una gran cantidad de vapor. En 20 años se construyeron nada menos que 10.000 unidades de este tipo. La locomotora serie N, diseñada en la misma época, de gran fuerza motriz, se usó principalmente en trenes de pasajeros. Tenía tres ejes tractores y ruedas de un metro ochenta de diámetro. Una de las locomotoras más populares de la línea Nicolás fue la S, famosa por las elevadas velocidades que podía alcanzar. El día 6 de octubre de 1913, una locomotora S, arrastrando nueve vagones, cubrió el trayecto San Petersburgo-Moscú en 7 horas 59 minutos. Todo un récord para aquel tiempo. Al igual que la clase S, la primera serie de locomotoras clase B, construida en 1908, fue proyectada para trenes expresos. La locomotora clase B tenía un eje direccional delantero por delante de los motrices. Aunque más lenta que la S, la B era más eficiente en terrenos montañosos. Un año antes, había sido presentada la locomotora SH-CH. Con sus 700 caballos de potencia, esta locomotora era capaz de arrastrar un tren de mercancías de ochocientas toneladas a buena velocidad. La locomotora de más longevidad fue la poderosa clase E, de cinco ejes, todos ellos tractores. El diseño obtuvo tanto éxito que estas locomotoras luego remodeladas siguieron fabricándose durante 45 años, hasta el final mismo de la época del vapor. Cuando la guerra civil, al principio de los años 20, impidió su fabricación, 1.200 de estas locomotoras clase E fueron construidas en Suecia y Alemania y embarcadas desde allí hacia Rusia. La primera guerra mundial y la guerra civil de 1917 frenaron el desarrollo del tendido ferroviario en Rusia. Durante la primera guerra mundial, los ferrocarriles próximos al frente fueron dañados, pero no irreparablemente, y el transporte en tren de hombres y pertrechos continuó según lo programado. Incluso se planearon nuevas líneas para abastecer el frente. El bloqueo naval alemán de los puertos rusos del mar Báltico obligó al gobierno a ordenar la construcción de una línea norte hacia el puerto de Murmansk. Este tendido ferroviario, apresuradamente construido, fue el único proyecto acabado durante la guerra. Se utilizó como mano de obra a los soldados del ejército prusiano que habían sido hechos prisioneros. La guerra también añadió nuevas funciones a las hasta entonces realizadas por el ferrocarril. Así, se crearon trenes hospital. Sus actividades fueron supervisadas por la gran princesa Yelizaveta Fiederovna y por Vladimir Puchkevich, miembro del Consejo de Estado. Durante la guerra civil, cuando disminuyeron los suministros médicos, los bolcheviques transformaron algunos trenes hospital en trenes propaganda. Desde estos trenes se distribuyeron toneladas de propaganda. Algunos de los mejores artistas de Rusia, que habían apoyado a los bolcheviques, decoraron el exterior de estos trenes. Se crearon exposiciones itinerantes de carteles políticos. Galerías enteras fueron instaladas en los vagones. Las plataformas de mercancías se habilitaron como escenarios móviles. La distribución de propaganda no fue la novedad más importante durante la guerra. Entre 1918 y 1921, trenes acorazados y artillados demostraron ser de gran efectividad. Durante la primera etapa del conflicto conocida como la guerra escalonada, cada línea ferroviaria y cada plataforma de estas armas tuvo importancia estratégica y a lo largo de muchas vías se libraron feroces combates. El daño causado al material rodante y arquitectura ferroviaria fue enorme. 75.000 kilómetros de tendido ferroviario, cientos de locomotoras, miles de vagones y 3.500 puentes de acero acabaron destruidos. Los bolcheviques reconocieron la importancia que para la guerra tenían los ferrocarriles. A menudo los trenes fueron el fondo elegido por los líderes rojos para ser filmados. Podvoysky, Batsetis, Tukachevsky, Kamenev y Lev Trotsky. Este último fue el de los tenía un tren especial a su disposición. Trotsky, que mandaba el ejército rojo, fue por un breve tiempo comisario popular de medios de transporte y usaba su oratoria para enardecer a los trabajadores de los ferrocarriles rusos. Trotsky fue sucedido en el cargo de comisario de medios de transporte por el jefe de la Checa, Félix Serginsky. La guerra civil deterioró profundamente la red de comunicaciones y transportes de Rusia. Solo la mitad de las locomotoras de vapor del país sobrevivieron. Durante kilómetros y kilómetros de vías, los árboles fueron cortados para ser utilizados como combustible. El transporte regular resultó imposible. Los bolcheviques diseñaron un programa para transformar el entusiasmo popular, canalizándolo en trabajo comunista voluntario para la reparación de las vías. Estimulados por los eslóganes bolcheviques, los obreros reparaban las locomotoras, una de las cuales está en la actualidad en un museo, durante horas extras que no cobraban. Esos mismos trabajadores nombraron a Lenin ingeniero honorario de esta locomotora. Cuando en enero de 1924, Lenin murió, fue esta máquina la que remolcó el convoy funerario con su cadáver desde Gorky, su pueblo natal, hasta Moscú. Inmersa en una oleada de entusiasmo bolchevique, la red ferroviaria se desarrolló rápidamente en el periodo de entreguerras. Durante esa misma época, continuó la colonización de extensísimas áreas, animada por una nueva ideología oficial conocida como Rompiendo Caminos, y por la asimilación cultural e industrial de las regiones más apartadas. El proceso se vio también favorecido por un romanticismo colonial que giraba en torno a la conquista de la taiga, la tundra y las montañas. Se tendieron nuevas líneas en el lejano oriente, el Cáucaso, el norte de la Rusia europea y Siberia. La línea de Turquestán a Siberia fue uno de los más ambiciosos proyectos del primer plan quinquenal de la Unión Soviética. No obstante, antes de la construcción de este ferrocarril denominado Turkship, se tendieron importantes líneas que unían las principales ciudades de la Rusia europea con las provincias. A pesar de ello, la línea del Turquestán a Siberia, iniciada en 1927, simbolizó una nueva etapa en el desarrollo ferroviario ruso. Más de 1.500 kilómetros de vía conectarían dos inmensas regiones de población muy dispersa, Siberia Occidental y Asia Central. La línea cruzaba estepas y desiertos cuyas temperaturas veraniegas sobrepasaban los 60 grados, mientras que en invierno caían por debajo de los 40 bajo cero en medio de terribles ventiscas de nieve. La vía se tendió simultáneamente desde la estación de Lugovaya, en la frontera de Kazajstán y Kirguizia, y desde Semipalatinsk, un alejado poblacho que, andando el tiempo, se convertiría en importante enclave del tren asiático y puerto fluvial del río Irtis, de capital importancia. El entusiasmo inicial de los constructores pronto se enfrió a causa de la escasez de materiales. Así, un año después, en 1928, tuvieron que ser importadas 17 excavadoras occidentales que fueron llevadas en barco a pie de obra, así como vagones basculantes y explosivos. Aunque una gran parte de la excavación ya se había llevado a cabo utilizando para ello medios rudimentarios, picos, balas y carretas tiradas por caballos. Finalmente, después de tres duros años de trabajo, ambas vías, la del norte y la del sur, se encontraron. La vigente ideología soviética exigía que los logros del Estado fuesen considerados heroicos esfuerzos de las masas proletarias. Así, los nombres de los proyectistas del ferrocarril de Siberia a Turkestán no habían sido aún dados a conocer cuando la línea se inauguró oficialmente. La propaganda oficial también dictaminaba que la vía férrea sería considerada una fuente de felicidad para el ignorante y atrasado pueblo del Turkestán. Antes de que interviniese la tecnología, miles de kilómetros de vía fueron tendidos con los métodos más primitivos. En 1935 apareció un sistema ideado por Vladimir Platov, utilizado por primera vez en la construcción de la línea Kartalyak-Molinsk en Siberia, que conseguía tender casi ocho kilómetros de vía en ocho horas, es decir, dos veces y media lo que se hubiera logrado manualmente. Las locomotoras también mejoraron. La máquina más funcional heredada por los bolcheviques fue la clase S. La locomotora clase SU, una modificación de la anterior, fue considerada una de las mejores del mundo. Al igual que la anciana clase E, que estuvo en servicio durante mucho tiempo y se construyó desde 1925 hasta 1950. Durante los años 30 los trenes fueron bautizados con el nombre de los líderes bolcheviques. La planta de Karkoz construyó locomotoras a las que se llamó clase S.O., por Sergio Orsonikidze, el amigo y colaborador de Stalin. La máquina S.O., equipada con un tender condensador, fue diseñada específicamente para zonas aridas. Las iniciales de Félix Serginsky identificaban las locomotoras montadas en la planta de Lugansk. Esta enorme máquina destinada a trenes de mercancías de la clase FD de 3.000 caballos fue montada en sólo 170 días. Su tender tenía una capacidad de 25 toneladas de carbón. La FD disponía de alimentador automático. Los ciudadanos celebraron la llegada de una de las primeras máquinas FD a la estación Kiev en Moscú. La locomotora clase IS para trenes de pasajeros se puso en servicio en 1932. La IS también tenía 3.000 caballos, como la FD, pero alcanzaba un 50% más de velocidad. En la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, se diseñaron varios subtipos de esta máquina que recibía su nombre de Joseph Stalin. En 1937, dos locomotoras, la FD y la IF, fueron exhibidas en la Exposición Universal de París como ejemplos señeros de las proezas de la ingeniería soviética. La IS-16, una versión actualizada de la serie IS, fue equipada con una carrocería aerodinámica que le permitió alcanzar mayor velocidad. Una máquina de similar diseño a esta conseguiría un nuevo récord de velocidad, 179 kilómetros solo. En los años 30, el empeño por batir récord se convirtió en la Unión Soviética en una obsesión nacional. Los diseñadores emprendieron proyectos mucho más atrevidos y que iban más allá del aerodinamismo habitual de las locomotoras de la época. En el tren esférico de Nicolai Yarmolchuk, construido en 1930, las ruedas fueron sustituidas por esferas que rodaban por el interior de una vía acanalada. Este proyecto y otros eligieron nuevos sistemas de vías que pronto se abandonaron debido a su escasa utilidad. Otras innovaciones más prácticas no fueron ni tan exóticas ni tan caras. El ingeniero Piotr Cribonos condujo una locomotora FD con una caldera reforzada, remolcando un tren pesado de mercancías que alcanzó el doble de su velocidad habitual en el mismo trayecto. Alexander Papavin, un maquinista, se propuso y lo consiguió que su máquina pudiese recorrer 620.000 millas, un millón de kilómetros, sin averías. Los 20.000 kilómetros de Valentín Makarov a través del país, realizando mínimas paradas con el único fin de repostar agua, fue comparado por la prensa a los vuelos sin escala. Este viaje constituyó una prueba palpable de la fiabilidad de los motores SO. Las mujeres también desempeñaron un papel destacado en la historia del ferrocarril ruso. En los años 30, Zinaida Troitskaya se convirtió en la primera ingeniera soviética. Tuvo una activa participación en el movimiento de las mujeres para desempeñar profesiones reservadas a los hombres hasta entonces. Antes de la revolución ya se habían empleado mujeres como peones en el tendido de vías. Durante la primera guerra mundial, con la mayoría de hombres en el ejército, las mujeres se convirtieron en la principal masa laboral en los ingentes trabajos de mantenimiento necesarios para asegurar la supervivencia del ferrocarril. Después de la revolución de octubre, las mujeres fueron declaradas oficialmente libres, pero su recién encontrada libertad significó que muchas de ellas fueran asignadas a los trabajos más penosos. Durante los años 20, y también a lo largo de los 30, no era extraño ver a mujeres realizando duros trabajos en los numerosos puntos de construcción ferroviaria. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los hombres volvieron al frente, se recurrió a la mano de obra femenina para reparar miles de kilómetros de vías férreas. El 85% del total de mercancías rusas eran transportadas por vía férrea. Durante la guerra, los trenes desempeñaron un papel vital al mantener unidos los 4000 kilómetros de frente de combate con la retaguardia. Fue un trabajo titánico. Se llegaron a evacuar en trenes factorías industriales completas. La mano de obra y el material eran transportados en condiciones límite. El frente necesitaba ser abastecido a cualquier precio. Como en guerras anteriores, algunos trenes fueron blindados y tomaron parte activa en acciones de combate. De hecho, el ferrocarril salvó varias ciudades sitiadas. Leningrado, Stalingrado, Kiev... Los únicos enlaces de Leningrado con el exterior eran una carretera sobre el helado lago Ladoga y el llamado Pasillo de la Muerte, una vía férrea, permanentemente bajo el fuego alemán y que, por tanto, apenas se podía usar de noche. La red ferroviaria rusa resultó considerablemente dañada durante la guerra. Fue bombardeada por los pilotos de la Luftwaffe y dinamitada por las unidades de la guerrilla que combatían a los nazis. Hubo secciones de vía que fueron destruidas tanto por las fuerzas nazis en retirada como por las tropas soviéticas avanzando. El daño fue aún mayor que en la guerra civil. Se destruyeron 13.000 puentes y miles de kilómetros de línea. Los efectos de la guerra sobre los ferrocarriles de Rusia fueron evidentes durante mucho tiempo. Después de la contienda, el militarismo perduró en el sistema ferroviario soviético. Los ferroviarios civiles vestían uniformes similares a los del ejército y estaban organizados a la manera militar. Las órdenes debían ser obedecidas de forma absoluta y ciega. La disciplina del cuerpo militar ferroviario era incluso más estricta. Sus tropas reparaban las vías y construían nuevos tramos. Cuando acabó la guerra, continuaron funcionando muchos años, reconstruyendo líneas, puentes y estaciones. Nos han llegado muy pocos testimonios filmados del horror del holocausto humano que se practicó en los campos de trabajo. La construcción de la nunca acabada línea entre Salekart e Igarca, que discurría a lo largo del círculo polar ártico, sólo fue abandonada tras la muerte del propio Stalin. Miles de vidas de infelices condenados y miles de millones de rublos fueron totalmente estériles. Después de la guerra, multitud de comunistas jóvenes e idealistas, empapados en ideas románticas, se ofrecieron voluntariamente a trabajar sin sueldo y construyeron miles de kilómetros de nuevas líneas férreas. El mayor proyecto ferroviario de los años de la posguerra fue la construcción de una línea de 4.000 kilómetros atravesando el sur de Siberia. Esta línea, que discurría en paralelo con la del transiberiano, unía a las minas de carbón de Cusbas con las fundiciones del sur de los Urales. Durante la administración Khrushchev, se construyó la línea entre Abacán y Taichet, como parte del plan septenal de 1958. Esta línea conectaba la del sur de Siberia con el transiberiano. La electrificación completa de este trazado marcó el fin de la época del vapor. La última locomotora de vapor soviética fue la clase L, que tomó su nombre del Delev-Lebediansky. Los primeros modelos experimentales, conocidos como Povieda, Victoria, se fabricaron en los primeros años de la posguerra y producían 2.000 caballos. Se hicieron continuos esfuerzos en proyectar y construir locomotoras cada vez más potentes. Una de ellas tenía 4.000 caballos, es decir, una potencia 20 veces superior a la de las primeras máquinas de vapor del zar. A pesar de todo, la tracción vapor se había quedado anticuada y en los años 50, tras 135 años de indiscutible dominio, la máquina de vapor fue sustituida definitivamente por locomotoras diésel y eléctricas. La primera locomotora diésel fue proyectada por Jakov Gakel, que fue también prestigioso diseñador de aviones. La estructura se construyó en 1924, reutilizando elementos de material rodante ya existentes en tres de las mayores factorías de Petrogrado, Putilov, Baltisky y Eléctric. Como motor, se acopló el de un submarino. En 1925 se montó en Alemania el motor diésel de Yuri Lomonosov, bajo su propia supervisión. Las primeras locomotoras diésel circularon así por la Unión Soviética, pero muy pocos comprendieron su potencial. Las plantas de la industria ferroviaria no estaban equipadas para su producción a gran escala. Lazar Kaganovich, ministro soviético de comunicaciones, cerrado en banda, se erigió en defensor a ultranza de la tracción vapor. Mientras en Moscú la locomotora de vapor FD seguía atrayendo la atención de todos, las máquinas diésel pasaban casi inadvertidas. No obstante, en menos de un cuarto de siglo, la tracción diésel y eléctrica reemplazarían a la de vapor en los ferrocarriles soviéticos. Casi simultáneamente a la llegada de la locomotora diésel, dio comienzo la electrificación de los tendidos. La primera línea se electrificó en 1926 en el Cáucaso, cerca de Vado. En 1929, Moscú estaba unido a sus suburbios más próximos mediante líneas electrificadas. A finales de los años 30, se habían electrificado casi 2.000 kilómetros de vía. Sin embargo, el uso generalizado de la electricidad en los ferrocarriles rusos no empezó hasta la segunda mitad del siglo. Las locomotoras eléctricas de fabricación soviética fueron designadas clase VL, Vladimir Lenin. Su último modelo, la ER200, construida en Riga y capaz de alcanzar casi 200 kilómetros por hora, se puso en servicio en la línea Moscú-San Petersburgo. Este es el tren más rápido en servicio de los ferrocarriles rusos. En 1970 empezó la construcción de la más moderna línea de largo recorrido, la línea Baikal-Amur, conocida como BAM. El proyecto, apodado la construcción del siglo por los medios de comunicación de la época, fue el favorito de Bresnev. Pero la idea del BAM había aparecido casi 100 años antes que Bresnev. Los primeros planes fueron discutidos durante la construcción del transiberiano. El plan fue finalmente rechazado por la aparición de formidables obstáculos técnicos y económicos para la época. A causa de su proximidad con la cada vez menos amistosa China, la primitiva línea del transiberiano tuvo que ser sustituida por una ruta más segura. En los años 30 se decidió que la alternativa sería el BAM, la línea Baikal-Amur. Comenzó la construcción de la línea, pero hubo de suspenderse durante la Segunda Guerra Mundial. Una parte de la vía, tendida con un enorme coste en vidas humanas, fue desmontada y reutilizada en las líneas del frente junto a Stalingrado. Las deterioradas relaciones entre Rusia y China en los 60 llevaron a tomar la decisión de reanudar la construcción del BAM. El trabajo definitivo empezó en 1974. Se trataba de casi 4.000 kilómetros de vía y se prolongó por espacio de 10 años. Pero los métodos de construcción eran inadecuados y ello comprometía la seguridad, no sólo del proyecto, sino también la de los trabajadores. A causa del bajo nivel de calidad de la línea resultante, los primeros trenes de la BAM, que circularon en 1984, sólo pudieron hacerlo a una velocidad ridícula. Todavía hoy es imposible un viaje a velocidad normal por esta línea de vía única. Durante la época soviética, se transportaron más mercancías a lo largo de los 140.000 kilómetros de la red ferroviaria soviética que en ninguna otra parte del mundo. Hoy, solamente los Estados Unidos tienen más kilómetros de vía. Durante siglo y medio, el sistema ferroviario de Rusia, una red de transportes y de comunicaciones con personalidad e imagen peculiares, ha formado parte integral de la historia misma de Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!